Por primera vez poner una dirección de defensa civil entre Belín tiene que ver también con todos los hechos que se han dado, los incendios y también han sucedido otras eventualidades hace algunos años atrás y en esta oportunidad la decisión del gobernador fue la de avanzar con tener un director para que también coordine el trabajo entre la defensa civil municipal y la provincial. Bueno, los pasados incendios que se dieron en este verano y la cantidad de focos que se han detectado llevaron a que se tome esta decisión. Bueno, un cargo importante porque hace falta, digo, cuando las emergencias se suscitan que son inesperadas, ahí es donde aparece la necesidad, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta también que nosotros en la comarca tenemos otra dirección más que la está llevando adelante en Lagopuelo, Josiu, esta sería la segunda dirección y la decisión del gobierno provincial tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con tener personal acá para que rápidamente pueda coordinar las tareas entre el gobierno de la provincia y en este caso el municipio de Trevely. ¿El tema de recursos, Pablo, cómo se va a generar? Porque si bien va a funcionar en Trevely, digamos, ¿quién va a disponer de los recursos de movilidad y los recursos para defensa civil? No, la dirección provincial de defensa civil tiene vehículos ya asignados en la cordillera. Tiene también una oficina en Esquel, la idea es que también pueda haber una oficina entre Veli, pero los recursos siempre a la hora de las emergencias se utilizan en forma coordinada. El director de defensa civil en este caso lo que hace es justamente coordinar el uso de los recursos y lo que nosotros estamos planteando justamente es esto, ¿no? Que es necesario incorporar tecnología, por eso la decisión del gobernador de instalar los centros de monitoreo en las principales ciudades, bueno, Trevely va a ser una de ellas después de tantos años en los que se prometió que se iba a contar con cámaras de videovigilancia, bueno, Trevely va a poder sumar en unos meses más esta tecnología y la idea es también que en el centro de monitoreo se puedan anexar algunas cámaras de vigilancia para lo que tiene que ver con el control de los focos de incendio. Mencionabas hace algunos días 17 cámaras de seguridad para Trevely, bueno, y también la llegada de la fibra óptica, que no es un dato menor. Exactamente, en esto va a ser una inversión de más de 35 millones, la decisión fue de incorporar más cámaras a las ciudades que hoy tienen sistemas de videovigilancia y introducir también cámaras en las ciudades que no tienen. Con esto estaríamos cubriendo prácticamente las principales ciudades de la provincia y también incorporando el tendido de fibra óptica, va a ser la primera vez en la historia de la provincia que se va a poder contar con fibra óptica propia, este proyecto lo estamos trabajando, lo hemos desarrollado junto con la Subsecretaría de Modernización del Estado y en los próximos meses ya va a empezar a implementarse, a trabajar la empresa en la instalación de las cámaras.